Bueno, nos quedamos justamente aquí. Ahora vamos a rastrear este pedo. Quítate, che viejo estorboso. Pero antes agarra... Ah, no me dejó agarrar las vallas. No me deja ni hacer nada. Se pasas. Caca de venado. Es lo que veo. Bueno, entonces vamos. Ah, mira, ahí está el venado. Rápido, ahí está tu siervo. Lo veo. Ven, usa mi rifle. Si estuviste en la décima montaña, debes saber cómo usar una mira. Claro que sí, güey. Sí, Cope, sé cómo usar una mira. Tranquilo, tranquilo. Lo tengo. ¿Quieres que le dé en la cabeza o en el trasero? ¿Tienes? Buen disparo. Obviamente, rastrea presa. Desbloquea este rastro. Presa la habilidad para rastrear a un venado herido. Busca el rastro de sangre. Puedes presionar R3, activar... Blah, blah, blah. La adición, el disparo no lo mató. Se escapó. No, no, está bien. Todavía falta, Alice. Pasas. Chilo, no, güey. Ah, ya las vi. Pues sí, Blanca. Ah, debe estar avanzando más lento. Está perdiendo mucha sangre. Deberíamos encontrar su cadáver en cualquier momento. Bueno. Sí, oye, Cope. Buser y yo hemos ido de cacería. Él iba a cazar alces con su padre. Y sí, él... me enseñó cómo destripar a un venado. Ah, diría que... con todo respeto para Buser. Aún te falta mucho por aprender. Estás desperdiciando mucha carne. Ah, no está mal. Para un principiante. Sí, gracias. Chí, otro ratote. Casi un día más, ¿no? Aprovechando que... Ya no voy a poder hacer streams así. Ah, ah, ah. Ya si mis boss les hace falta... en las noches. Bien pueden entrar al canal de YouTube. Que es igual Pokémon Rich. Toma, gracias. Como dije, Dick. Podemos usar la carne de venado en el campamento. Aún hay algunos muchachos sanando del ataque de muertos. Bien, Cope. Veré si puedo recordarlo. Ah, mi pie. Che vato castroso. No, aquí era Hot Spring. ¿Esto qué? Eso después. Che. 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 Acuérdense que mañana... voy a subir... mi primer pintura al óleo, ¿eh? Le llenan de amor. No manches, ¿todavía no llega a su casa de Josué? ¿Por qué no? Ah, ¿estaba ahí contigo o qué? Avisa, yo molestándolo. Que feo que seas así. Chale, hay que comprar gasolina cada rato. ¿Cómo te va, Bruce Man? Espera, lo conozco. Abre. Estoy bien, maldita sea. Oye, Dick, nos estamos quedando sin suministros. No nos vendría mal más carne de venado si puedes traerlo. Ay, mierda, bien. Supongo que no hemos ido a cazar en mucho tiempo. Veré si puedo conseguir algo de carne mientras esté fuera. ¿Tú recuerdas lo que estás haciendo? Sí, lo creas o no, Cope me dio algunos consejos. Dick, ah, necesito que vayas tras alguien. No vayas. Ok, ¿qué está pasando? Qué hueva. Después de que trajeras a esa chica lisa, Larsen trajo a otra. Se llama Rose Allen. Era una chica débil. Pero pensamos que podía esforzarse para ayudarnos a terminar la zanja de irrigación. Ah, bien. ¿Y entonces qué? Se fue. Salió a una incursión de suministros con Alka y otros hacia el campamento de refugiados de Nero que está abandonado. ¿Sabes cuál es? Creo que ya estuviste ahí. Sí. Sí, lo conozco. Encuéntrala, Dick. Hemos descubierto muchos errantes e invasores en la zona. Si la encuentran primero... Sí, sí, bien. Yo veré qué puedo hacer. Órale, va. ¿Y dónde es entonces? Mira, aquí hay otro campamento. ¿Y cuál es al que tengo que ir? Ay, me pica. A ver. Ah, todavía no me da la misión. No, ¿qué pedo? ¿Es un doctor tacto? Creo que esta es la misión aparte. Pero a ver, a ver. Entonces, ¿cuál es tu misión? Vixe, señora. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver. A ver. A ver. A ver. Supongo que era esta. Pues bueno. Entonces, vámonos hasta acá. Uno quiere estar en su casa. Cualquiera de las dos cosas son factibles. Uy, aquí se pone bien feo. Hay un buen de zombies aquí. ¿Cómo te va, Buznan? Estoy bien, maldita sea. Oye, Dink, nos estamos quedando sin suministros. No nos vendría mal más carne entre ganados y malestar. Ay, mierda. Bien. Supongo que no hemos ido a cazar en mucho tiempo. Veré si puedo conseguir algo de carne mientras esté fuera. ¿Qué va tu huevón? ¿Recuerdas lo que estás haciendo? Sí, no creas o no, Cope me dio algunos consejos. Cope, mierda, no puedo creer. Gracias, Dink. Verde, voy a ver si aquí hay una cama o algo. Oye, hay gente. Tal vez, tal vez. Si quieres sobrevivir y puedes contribuir, ven conmigo. Te cuidaremos. Mi abuelo también me enseñó cómo atrapar a un conejo. Algunas veces debes preparar una emboscada. Esconderte por donde tienen que pasar, como un abrevadero. Hoy, es probable que sean tanto presa como cazador. Así que abran bien los ojos cuando vayan a sitios comunes. Pero mi abuelo siempre dijo que la forma más fácil de conseguir comida era colocando tapas. Pongan una cerca de un árbol y su cena podría estar lista la próxima vez que vayan. Pero tengan cuidado. Una serpiente sin cabeza... Oye, aquí hay un güey. Especialmente si no está realmente muerta. Mi abuelo diría sobre la vida más que todos nosotros. Sepan eso. Soy Mark Copland, de Radio Libre, Oregon. No, no, no se dio cuenta de mí ese zombie. Ah, eso es genial, Coop. Entonces tú y tu abuelo les ponían trampas y tú y tu papá solían poner pie... Ah, no manches. Yo esperando a que... A matar varios zombies para que al final se hiciera de día. O'Ryan, ¿cuánto tiempo más estaremos aquí? Apenas comenzamos, así que tranquilízate, ¿ok? Ahora voy a trabajar. O'Ryan... Aquí debería ser. Infiltrate en la zona de aterrizaje de Nero. Ay, güey. ¿Cómo llego hasta allá? Jomo demonios. Ahorita no, tal vez ahorita sí, pero bueno, al rato Blanca, mi mamá no está en mi casa hoy Y tampoco voy a estar mañana Se fue a limpiar la casa de un tío Y a mí me dejó aquí con el pelo Ah, tontos Me les escabullí Ven por... Teniente O'Brien, nota de campo 2006 Va, ven por mí ¡Ah! Aquí está No se le da nada de lo que está diciendo Ay, qué rico No se le da nada de lo que está en el horario de la mañana Pero pues, no, uno no puede hacer siempre lo que quiere Porque son todos unos rolados Ay, maldita sea, tenía que avanzar Bueno, míralo de esta manera, hijo de puta miserable Esto se ve... Esa noche, en Fairway. En la noche, en el campamento... El protocolo negro, 2-7. Todos estaban muertos. Los habían matado. Les arrancaron cada maldita parte. Ok, escucha. Vamos a hacer esto por las buenas o por las malas. Por las buenas. Tendremos una charla, me darás la información que necesito y volverás a trabajar con tu mierda de frikers o con lo que sea que estés haciendo aquí. Por las malas. Voy a abrir ese traje espacial y veremos lo que tus amigos dirán cuando respires este aire contaminado. ¿Qué ves elegido, Rain? ¿Sí? Ok, ok. ¿Recuerdas el tejado de la antigua cervecería? Ejento helicóptero o una mujerería. ¿Sí? Recuerdo una herida de arma blanca. Ella estaba malherida. Fui al campamento de refugiados al que dijiste que la llevarían. Todos estaban muertos. Perguntaré de nuevo. ¿Cómo sobreviviste? No estuvimos ahí. Nos llevaron al sur a otro campamento. Como mencionaste, el campamento en Belknap estaba rebasado y nos llevaron al sur, a uno cerca de Silver Lake. Hubo sobrevivientes. ¿Te refieres ahora? No lo sé, yo... me transfirí a una investigación. Ella sobrevive. Espera, 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 espera. Yo, 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 yo puedo averiguar. Puedo revisar. Tú tienes una de nuestras radios. Si es como tú... No te prometo nada, pero... revisaré. Ajá, yo voy a ir contigo. Camina. No puedes, por favor, no tienes que... Oye, no los conoces. ¿Te van a disparar? No, sí, disparo primero. Ok, mira, si me vas a matar, hazlo, ¿ok? Hice mi trabajo. Esa mujer, tu esposa... le dio oxígeno, le puso una intravenosa. Levántome con vida. Me metí en muchos problemas. Por eso tenía septicemia. No iba a sobrevivir. La llevé a la unidad médica. ¡Salve su puta vida! ¡Oh, Brian! ¡Repórtate! Tengo que irme. Por favor. Sal de aquí, ¿ok? No los conoces. Uy, Edgar Coeur. Con que te guste. No escucho de ti. No me importa el tiempo que me tome. Te voy a encontrar y voy a hacerte algo peor que arrancar una antena. Creo que le va a arrancar la antenita. Pero no eres el único que perdió a alguien esa noche. Eso sí. Qué trenza. Ay, güey. A ver, ¿quién eres tú que me dices viejo sabroso? ¿Viejo sabroso? Me halagas. Bienvenido, chavo. Había papas, pero todavía hay poquita agua. Así que puedes sentarte y disfrutar de lo que queda del stream. Muy bien. ¿Ahora qué? Tenemos poca comida. Nah, pero vamos primero a la historia. Fue mi culpa. Creo que es esto. O'Brien. O'Brien está vivo. Como demonios está vivo, los desviaron en su alma. Ay, güey, un venado. Ay, güey, un venado. Ay, güey, un venado. La mantuvo con vida. Ella estaba séptica y no sobreviviría. No me llevó a una unidad médica. No, güey. Esa venado lo están persiguiendo un buen de zombies. ¿Ella puede, ella? No, 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 no. No, no. Ay, mira, ahí hay venaditos. No, güey, alguien está vivo. Si él lo está, entonces te lees. Ay, se está echando sus chaquetas mentales. Ay, qué crae. Pues, bienvenido, chico al burro. Ah, nomás está. Le di al agua del disparo. Sí, sí, bien. Descansa un poco, Guzman. Yo después te hablo de esto. ¿Cuándo nos iremos aquí, Dick? Pronto, Busser. Muy pronto. Mira, en cuanto a tu brazo, Sandy, nos detendremos de aquí. ¿Qué es eso, güey? Sí, Dick. Bien. Ah, creo que ya sé. Pero por favor, explícame qué es, antes de cagarla. Aquí hay otro. Se me fue este güey. Bueno, eso está viejo, güey. Échale ganas, échale ganas. Yo sé que te sabes uno mejor. Todo lo que trabaja. ¿Qué? Todo lo que tienen que trabajar. Chale, estoy muy lejos de mi moto. Sé que estás en este canal, maldición. Sí, sí entendí. Pero, pues, está pedo, güey. Échate un albur bueno, original. Algo que diga, Ah, perro, sí te mamaste. ¡Vámonos! A ver. ¿Cuál se supone que es la misión principal? Yo digo que es esa. Ah, bueno, sí. Vamos a hacer esto, porque al parecer es para este güey. Entonces. No manches, hasta acá hay ciervos. Ah, no voy a llegar. Ah, ya que hay uno. Ahí son lobos. ¿Qué pasó? Listo. Luego, ¿qué pasó? Yo tengo que irme. Dí con fuera. Ah, piche lobo. Este es un poco rarito tu albur. Un chombi. Este güey. ¿Estás bien, carnal? Ah, cariño, ¿y me muto? Ah, acá está. Vámonos. Hermano, cayó la ley. Está rodeada... ¡Ah, la madre! Güey, ¿no? Todo estaba planeado. Está rodeada tu casa. Tengo que encontrar una gasolinería o algo rápido. Antes de que se me acabe las... La, 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 la gasolina. Aparecer acá, arriba. Ah, no, esa es la casa. Sí, sí la entendí. Pero, pues, no manches. El chiste del albur es que sea... Entre elegante y... Y... Un poco discreto. Cuando es tan directo, es como de... Ah, órale. Es como si contaras nada más una historia. Pero cuando así de repente sale, es como de... ¡Ay, güey! ¿Cómo lo hizo? El mago lo hizo de nuevo. ¿Qué pasó, Mariana? ¡Ay! Entonces le aterriste de su... Albur. Bueno, de su historia. Ah, necesito combustible. ¡Ay, por fin! ¿Cómo llegó? ¿Todo correcto? ¿Todo bien? ¿No se murió? Chale, hay que reparar la moto. Pero no hay... Piezas. Acá debe de haber. Bien, aquí vamos. Un bate. Me sirve. Cámara, va. Sí, chatarro. Te la vas bien, ¿eh? Rana. 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 ¿Y si conseguí piezas? Ah, sí. Nada más una. Buen candado. Ah, no se ve tan mal. ¿Buen candado? Echarle la gas... Para llegar... Ah, cansado. Pues sí. Después de estar caminando y de repente hacer una parada en algún lugar. Ya está. Pues uno se cansa. Tampoco somos de... De adamantium. Yo sé que sí. Yo sé que hicieron, ¿eh? ¿Eso qué, Blank? Eso no es ni un pelo. Ni un poquito. Tengo más pelos en la axila que los que tira ese gato. Ese güey... ¿Qué pedo se lanzó? A comerse. ¿Cómo de que no? Ay. Uy, casi chocó. ¿Qué dice? No creo, no creo. Uy. Chales, tengo que ir hasta abajo. Se supone que por aquí debe de haber un venado o algo. Mejor con silenciador. Para que no se me bañen. Ay, chale. Vale, caca. No te vas. No te vas a ir. Hijo de su madre. Se me fue. Ah, que las hilachas. Se me fueron los venados. A ver, tú no te vas. Ah, se me fue. La mamá de Bambi se me fue. Pues tú estás medio chinita y él también, ¿eh? Todo con cuerda. Chale, la avaricia me hizo perder una comida segura. Vamos a cazarlos a la antigua. Ah, no me deja usar el... Una... Digo, no, tengo... ¿Cómo se llama? Ah, caray. Encontré algo de repente. Ah, es la sangre del venado. Vamos a echarnos otro venadito. Para que no falte. Híjole, este chavo... Se quedó atrás. ¡Listo! A ver si no estoy muy lejos de la moto. Ay, sí estoy. Ah, su madre, zombies. A ver. Ay, me espanté. Creí que no se veía nada. ¡Pum! ¡Hesho! Espero que no traiga muchos zombies eso. Para que no me estén molestando después de que les falta carne. Voy a agarrar un poquito más. Híjole, este chavo se quedó atrapadito. No, hombre, carnal. Tú ya valiste. ¡Órale! Tengo que chingar a su madre. Ay, ¿para qué quieres el rastro de sangre si ahí lo tienes? Ahí está. Muy bien. Entregamos esta carne y nos vamos, banda. La banda Max. Ah, ¿sí tendré gasolina para llegar? Ah, yo digo que sí. A ver. Ahí está. Muy bien. Estamos en el mundo salvajes. No queda de otra más que matarlos. Si pudiéramos criarlos para que hicieran más venaditos y así, con todo gusto. Pero no me dan esa opción. Ah, ¿qué pedo? Un bidón volador. Ahorita recargo. Nos vamos a subir con este güey que... Ay, ya no tengo carne y no me... Y no me puedo mover. Me duele mi mano que mata. Todo güey el güey. Oye, Guzman. Traje algo de carne. Debería bastarnos por un tiempo. Oye, Dick. Gracias, viejo. Yo... En realidad no tengo hambre. Lo salaré más tarde. Hijo de tu madre. Me apuraste para hacerlo y... No quieres. Me lo voy a evolucionar. Ah. No me dejan. Vivo y manda. Aquí se acaba.